Segunda jornada de huelga en las enseñanzas medias y universitarias para protestar contra los recortes en educación, la reforma educativa del gobierno y pedir la dimisión del ministro de educación, así como la bajada de tasas universitarias, más becas y la gratuidad de los libros de texto. La jornada ha estado marcada por la convocatoria de manifestaciones y concentraciones por parte del sindicato de estudiantes. En Madrid las protestas han comenzado a primera hora de la mañana en el campus de Ciudad Universitaria. Los bomberos han tenido que intervenir para apagar varios focos derivados de la quema de contenedores y barricadas. En la facultad de geografía e historia el propio decano ha mediado con la policía para conseguir mantener el tono pacífico de las reivindicaciones dentro del recinto universitario. Yo les he dicho a las unidades de intervención policial y también a los estudiantes por una parte que mientras desde la facultad no se cometiera ningún tipo de delito ni ningún tipo de agresión ni hubiera ningún tipo de lanzamiento de objetos y estando en la facultad se comportarán como tal pues que consideraba que no era necesario que intervinieran en el interior de la facultad. Las protestas se han desarrollado a lo largo de todo el día en varias ciudades españolas. Unas marchas con un fuerte carácter reivindicativo que han contado con pequeños incidentes aislados. Los sindicatos destacan la alta participación en todo el territorio donde miles de estudiantes exigen una rectificación de la política educativa que pasa por una reducción de las tasas universitarias. Hay pues algunos estudiantes, algunas familias que no pueden afrontar lo que ha sido una subida muy significativa. ¿Qué ha provocado esto? Pues que realmente la universidad pública pues no pueda cumplir su función que es el permitir el acceso a la alta educación de una parte del colectivo social. Que los hijos de las familias humildes no podamos tener una educación superior y que sólo puedan estudiar los ricos. Porque lo que nos estamos jugando es el futuro y el presente de los hijos de los trabajadores. Trabajadores de empresas como Panrico o Coca-Cola que también han querido sumarse a estas protestas. La manifestación en la capital ha culminado en la Puerta del Sol con estudiantes de secundaria, bachillerato y FP, 20.000 según el sindicato y 1.000 según fuentes policiales, para defender la enseñanza pública.